Buenos días para nosotros y buenas tardes para los que están en Israel, que nos van a presentar. Este encuentro no es quizás hablar ni de geopolítica ni de guerra, sino de la parte cotidiana, la vida que los chicos en Israel están teniendo. Nací en San Juan, pero crié toda mi vida en Mendoza. Cuando empezó a la guerra, que es el de octubre, ¿qué estaban haciendo? Yo justo estaba, como fue un mejor momento, estaba con mis amigos, fui a visitar a todos los extranjeros, después de un tiempo me había indicado, se había venido a Israel, se fue mi primer problema a ver. Después de meses de ofrecer lo de que sea de seguro. David, desde la asociencia en el canal de David. También en el secundario hice un año de universidad en Córdoba y después me vine para acá. Me encanta vivir en una ciudad así, que es como, también, especialmente en Córdoba. Es muy largo vivir dos, es como dos vidas. Maravilloso. Todo lo que pasa con, sí, para la relación exactamente, todo lo que pasa con la situación y que hay que seguir viviendo en nuestra vida lo más que podemos. Me da cuenta de la salud personal de uno, salud mental, salud física, como tiene que continuar, tiene que hacer cosas porque llevamos ya un mes y un poco más de todo esto que pasó y lamentablemente sabemos que va a ser.